Deseáis ganar todos los partidos, ¿verdad? ¿Queréis humillar a vuestros amigos, verdad? Pues es un poco de vídeo. ¡Que comience el espectáculo! ¡Vamos! ¡Hardos de esperar por vuestras monedas! ¡Esa barra que estáis viendo ahí es el tiempo que tarda Dijepaule en meter las monedas en vuestras cuentas! ¡Tú haces la compra y ellos no tardan ni 18 minutos! Y como no utilices mi código, voy a ir a tu casa a darte con el látigo. ¡Hola youtubers! Bienvenidos a un nuevo canal aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo chavales. Y como estáis viendo en el título, nada más y nada menos que tengo el placer de compartir con vosotros el equipo más guarro de la Barclays. ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Cómo os gustan? Siempre tienen que estar los aplausos en cada uno de mis vídeos. Pero bueno, ¿cómo os gustan esos rápidos y furiosos chicos? Y yo creo que me voy a tirar a la piscina con este equipo en concreto ya que podríamos suprimir Barclays y poner el equipo más guarro del FIFA Ultimate Team 16. No es que sea guarro, sino que realmente las posiciones en las que nos encontraremos los jugadores son inusuales para ellos, tanto como esta formación que es la 4-2-3-1. Que seguramente muchísimas de vosotras personas que estáis detrás de la pantalla no la habéis utilizado nunca. Yo esta formación la utilizo para reconvertir jugadores delanteros centros a medio del campo, medio centro ofensivos, que en este caso hay tres, y también medio centro defensivo. Pero bueno chicos, no quiero hacer ningún spoiler antes de poner los jugadores y así que como siempre hay un orden, vamos a empezar por la portería y los defensores y a partir de ahí empezamos a poner cada uno de los jugadores de arriba. Así que venga, vamos a empezar por ese porterío y los defensores y a ver quién nos espera. Vale chicos, ya los estáis viendo y no quiero parar de hablar mucho de ellos ya que realmente ya los conocéis, que no os voy a decir nada nuevo de ellos, pero simplemente quería deciros que bueno, Peter Cech, podéis poner cualquier portero que os guste de la Barclays porque realmente yo lo que quería hacer es probar a este jugador y no me ha defraudado en ningún aspecto. Con Ciel y en Bamba, los más rápidos de la Barclays y después ya estáis viendo dos laterales derechos, los más rápidos del juego. ¿Por qué los pongo así a Bamba cambiada? Porque no va a haber en ningún momento que tú notes que Walker está jugando mal porque juega en el lateral izquierdo, de verdad, no lo vais a notar, no va a haber de... ¡Ay! Es que me fallo eso porque está en el lateral izquierdo. Mentira, no lo vais a notar, así que los he puesto y realmente me han cumplido como los que más. Así que venga, vamos a empezar ya a completar las posiciones atípicas de esos dos MCDs y también nuestro primer MCO. ¡Qué pasa, chavales! ¡Ya estáis viendo! Y es que es ver a esos jugadores y viene con una melodía interna con ganas de jugar. No sé, es que me motivo que flipáis. Ya estáis viendo ahí a Dumbia reconvertidísimo a medio centro defensivo, a Aksu reconvertidísimo a medio centro defensivo y a Mane reconvertido a medio centro ofensivo. ¿Qué queréis que os diga de esos jugadores que no os puedan aportar un medio centro defensivo? Vale, para empezar os van a aportar velocidad, os van a aportar agilidad y también lo que van a aportar es que tengas dos jugadores ahí detrás, ahí detrás, ya os lo estoy diciendo ahora mismo, que van hasta arriba porque su alto en ataque es lo que hacen, que vayan hasta el área contraria y también que bajen a la velocidad de la luz para robar balones, ¿vale? No sé si me entendéis, si lo habéis probado alguna vez me entenderéis perfectamente. Si no, no sé qué coño estás haciendo que no lo pruebas porque FIFA no entiende de defensas ni nada, tiene ahí las estadísticas por tener porque realmente estos jugadores roban balones como los que más y después, lo que os digo, os traigo un pequeño clip para que me entendáis. Y después Mane es la persona que más va a destacar de esos cuatro que hay ahí arriba porque realmente viene desde atrás con toda su velocidad de 91 de ritmo, ¿vale? Así que dicho esto, ¡vamos a buscar a nuestros tres delanteros centros! ¡Vale, vale, vale! Ya estáis viendo nuestros tres últimos jugadores y entre uno de ellos se encuentra un clásico de los rápidos y friosos que es nada más y nada menos que Sturridge. No preocupad por esta formación porque esos dos MCOs que están así abiertos, ¿vale, chicos? Serán como extremo izquierdo y extremo derecho, ¿vale? Sí que es cierto que ahora mismo, después de ver estos dos jugadores últimos que pusimos que son cartas IF y SIF, sinceramente pensaréis que el equipo es mucho más caro. Podéis quitar ese Vardy y poner el Vardy normal que seguramente os cumpla como lo que más. Y después también podéis sustituir a Volasi no por su carta normal porque ya sería extremo izquierdo, pero por cualquier otro delantero centro de 90 y pico de ritmo que os sobran como Remy, etcétera, etcétera, que hay en la Barclays que hay jugadores increíbles, ¿vale? Con muchísimo ritmo. Y después quitaríais a Vardy y el equipo os quedaría, pondréis el Vardy normal y el equipo os quedaría pues en torno a las 15.000, 20.000 moneditas. Accesible para todo el mundo en esta época de Tots que ya sé que os lo estáis gastando todo el partner ahí en sobres. Vale, chicos, después tenemos a S-Bar de delante y tenemos a Volasi. Bueno, dos jugadores que puedo hablar concretamente de ellos porque realmente son iguales, son idénticamente iguales, son rápidos, son ágiles. Uno tiene una skill más que el otro, pero bueno, realmente nos van a marcar muchísimos goles, van a correr como lo que más y nos van a hacer ganar muchísimos partidos. Vale, ahora mismo cuando estéis delante de este equipo os imaginaréis, bueno, esto no es apto para jugar con gente de primera, que es a lo que yo vengo, ¿vale, chicos? Vengo a demostraros que sí que es cierto que da igual el equipo que te toque enfrente porque si son mejores, imaginaros, ¿vale? Este equipo tiene de media 78, si encontréis un equipo de media 89, aún juegan mucho mejor, se ponen a su nivel, ¿vale, chicos? Yo no sé si es un fallo de A-Sport o de que los jugadores salen más que motivados. Así que realmente no tengáis miedo a jugar con este equipo en primera, que la ganaréis sobrados, de hecho, este equipo es para ganarle a cualquier equipo, y si no, lo vais a ver a continuación. Vamos a comentar unos cuantos clips que os traje y vais a ver lo que yo os digo. Vale, aquí nos encontramos donde yo quería... ¡Oh, Cristiano Ronaldo, si yo tengo a Mané! ¡Oh, Bale! ¡Oh, Robin, si yo tengo a Dumbia de MCD! ¡Dios mío, qué voy a hacer contra este equipo! No voy a poder con mi equipito de mierda, si no tengo dinero y él tiene millones. Lo primero que quiero que notéis es lo que veis a continuación, que es la recuperación que tienen tanto Dumbia. Mira, fijaos, ¿ahí veis? Joder, si no es defensa, si es del otro centro y mirad cómo recupera. Y después vola así, pues bueno, hace lo que tiene que hacer. Un equipo de millón y pico, ante uno de 15.000 monedas, y le hago la celebración. ¿Y qué va a pasar, chicos? Lo que me suele pasar más que nunca con este equipo. O sea, cada 2x3, con este equipo, me tiran del cable, ¿vale, chicos? Y para todos aquellos que digáis, esto es un montaje, si no es el equipo, no te tiro el cable, pues aquí tenéis el equipo, ¿vale, chicos? Con su Cristianito Ronaldo de... Bueno, pues realmente lo que yo soy normal, pero bueno, 5'6 de media, Bale 6'1 y Kroos con 6'1 y su Robin desaparecido. Y ya estáis viendo mi equipo que no le he dado tiempo ni siquiera a jugar, porque nada más el gol, me tiro el cable. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Aquel se precipitó tirando el cable con un gol, pero a este le vamos a meter una paliza de las buenas. Una paliza de la que sientes que tu equipo es superior. Una paliza de la que te crees que eres el puto amo. Él tiene a Ibrahimovic, tiene a De Bruyne, tiene a todos los jugadores. Atsu robando balones, ahí como ya estáis viendo, de MCD. Realmente, Sturridge pasando como si se tratara del mismo Iniesta. Es verdad que aquí la voy a fallar, ¿vale, chicos? Pero quiero dejar un poquito más de clip para que veáis Mané la centra. Ahí me empujan y no puedo. ¿Quién la va a recuperar otra vez? ¿La va a recuperar de Ayatouré? Ah, no, de Ayatouré no lo tengo. Tengo a Atsu con ese 91 de ritmo. Fijaros cómo se la robó. No, 92. Se la pasa de tacón como si de Xavi se tratara. Mané se la devuelve ahí a Bellerín. Bellerín hace el mejor pase. Mané se la devuelve a devolver a quién? Atsu, pero si es MCD. ¿Qué haces ahí, Atsu? Joder. ¿Qué haces ahí, joder? Esta parte la voy a censurar porque realmente tiene el rabo por fuera y no quiero que lo veáis. Bueno, el chaval pasa acá del medio con su Di María de 40.000 monedas. Le va a pasar hacia atrás. Se la va a pasar a Ribery, otro jugador de 40.000 monedas. Matuidi, un MCD de verdad. Un MCD de lo que tiene que hacer. ¡Uy! Y Volace se la roba. Bardi se la pasa a Mané y Mané se la pasa por encima a Bardi. ¿Qué pasó? Que Bardi tiene 93 de ritmo y se planta delante del portero y, como no, finaliza como tiene que finalizar. Aquí tenéis otro equipo de 80 y pico de media, 87 de media contra un equipo de medias de jugadores de 78, 76 y 75. Ahora le doy a cámara rápida porque, como no, en el minuto 8 va a tirar del cable y estaba más que claro. Ahí estáis viendo, le va a estar y tira del cable. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Bueno, pues después de demostraros eso, y no es un caso aislado, ¿vale? No es un caso aislado porque durante todos los partidos que vayáis jugando, gente que te vea Dumbia, que te vea Atsu, que te vea todos esos jugadores ahí, realmente le da rabia y acaban tirando del cable muchísimos de los equipos en contra de medias dos goles. Así que realmente lo que voy a hacer ahora mismo, os voy a dejar con la revelación de goles que le he marcado al resto de los equipos. De verdad lo he hecho con muchísimo cariño. Os puse un musicote. Os voy a poner la porra tiesa. Lo tendréis abajo, abajo en la descripción. Os pondré el título de la canción, ¿vale? Chicos, para que no me la preguntéis en los comentarios y la tengáis para vosotros, ¿vale? Así que como siempre, chavales, espero que disfrutéis, que os hagáis con el equipo, que me lo paséis por Twitter porque lo veré. Si no, ya sabéis que voy a ir con látigo a vuestras casas dando una oportunidad a los rápidos y furiosos. Y como siempre, chavales, espero vuestros likes, vuestros comentarios y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!